Mamá, quiero hablar contigo Mami Papá, me quedé esperándote Mamá, me falta mucho por conocer Un largo camino por recorrer Ayúdame Me falta tu amistad Papá, me falta mucho por conocer Un largo camino por recorrer Me falta tu amistad Mamá, me regalas un minuto Quiero hablarte de algunas cosas que me están pasando Papá, prometiste que vendrías al partido para verme Pero me quedé esperando Mamá, la vida en la calle está muy ruda Me atrapa la duda y necesito de tu ayuda El amor, los amigos, el sexo, todo es un rollo Hay cosas que no entiendo y necesito de tu apoyo Papá, es que tengo muchas interrogantes Saber lo que tú piensas para mí es tan importante Papi, saca unos minutos y atiéndeme Háblame, háblame, escúchame, socórreme Quiero que me mires a los ojos Quiero robarme un instante de tu atención Hay muchos caminos en el mapa de esta vida Muéstrame cuál es la dirección Mamá, me falta mucho por conocer Un largo camino por recorrer Ayúdame, me falta tu amistad Papá, me falta mucho por conocer Y un largo camino por recorrer Me falta tu amistad Mamá, estoy creciendo y tengo dificultades Tengo mil preguntas, tengo necesidades Yo no quiero ser parte de tus posibilidades Yo quiero ser parte de tus prioridades Sé que me amas, no tienes que repetírmelo Lo que quiero es que puedas demostrármelo Para mí el amor no es lo que puedas regalarme Para mí el amor es el tiempo que puedas darme Papá, disculpa, sé que es mucho mi insistir Lo que pasa es que eres tú, mi modelo a seguir Tengo cosas en mi mente que me quieren confundir Es urgente que yo escuche lo que tienes que decir Créelo papá, yo no quiero molestarte Yo todo lo que busco es tu afecto y abrazarte No quiero esperar hasta el sábado para verte Háblame papá, permíteme conocerte Mamá, me falta mucho por conocer Un largo camino por recorrer Ayúdame, me falta Tu amistad Papá, me falta mucho por conocer Y un largo camino por recorrer Ayúdame, ayúdame, ayúdame Tú puedes escucharme No quiero molestarte Necesito de ti Dame un poco de tiempo Que sea un momento Quiero tu amistad Yo necesito de ti Oh, man Más Yo necesito de ti Más tiempo Redimido, man FUNK 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 FUNK